Con tu amor, mi vida has levantado Fue tu cruz la que me ha salvado Tu perdón, el alma me ha limpiado Y tu voz, la que me va guiando Puedo confiar que en la tempestad Tú cuidas de mí, no me soltarás Es tu luz la que siempre alumbrará Mi alma con tu Espíritu Santo Tu poder, mi herida has sanado A tus pies mi perfume derramador Y al llamar tu nombre en lo alto Tú vendrás a cubrirme con tus manos Puedo confiar que en la tempestad Tú cuidas de mí, no me soltarás Es tu luz la que siempre alumbrará Mi alma con tu Espíritu Santo Lo doy todo a ti, a un mi caminar Lo que hiciste en mí, lo que aún harás Puede renacer y resucitar Mi alma con tu Espíritu Santo Llena a mí, 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 Espíritu Santo Puedo confiar que en la tempestad Tú cuidas de mí, no me soltarás Es tu luz la que siempre alumbrará Mi alma con tu Espíritu Santo Lo doy todo a ti, a un mi caminar Lo que hiciste en mí, lo que aún harás Puede renacer y resucitar Mi alma con tu Espíritu Santo Cuidado con tu Espíritu Santo Fidado con tu Espíritu Santo Cuidado con tu Espíritu Santo Gracias.